Un día y medio después de lo previsto, la cumbre del clima de la ONU se ha cerrado en Madrid con los negociadores desencantados por un resultado que parece no haber dejado satisfecho a nadie y que básicamente es un débil llamamiento a los países para aumentar los esfuerzos contra el cambio climático. El mayor desencanto proviene de la falta de consenso para desarrollar el artículo del Acuerdo de París referido a los mercados de dióxido de carbono que ha impedido concretar un texto. Carolina Smith, ministra de Medio Ambiente de Chile, ha reconocido tras el cierre de la conferencia y unas maratonianas negociaciones que se han extendido durante toda la madrugada que el acuerdo alcanzado para reclamar a los países mayor ambición en la lucha contra la emergencia climática se queda corto. El mundo nos está mirando y espera soluciones concretas mayores por nuestra parte, por eso no estamos satisfechos. El acuerdo, cerrado tras un tenso debate con Brasil, que no aceptaba inicialmente dos párrafos sobre océanos y uso de tierras, establece que los países deberán presentar compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones en 2020 para hacer frente al problema. Asimismo el documento reconoce la importancia de los actores no gubernamentales y coloca en el centro de la acción a las personas y sus preocupaciones por la evolución climática del planeta. Con todo, Teresa Rivera, ministra española para la transición ecológica en funciones, también reconoció que el resultado de la cumbre ha dejado un sabor agridulce. Agri dulce, dulce por estos motivos, agri porque evidentemente nos hubiera gustado poder completar el trabajo en torno a mercados y que el libro de reglas del acuerdo de París hubiera quedado definitivamente cerrado, agri porque nos hubiera gustado escuchar compromisos mucho más contundentes, mucho más serios por parte de las grandes economías y no hemos escuchado mucha concreción al respecto. Además, las diferencias entre los países sobre los mercados de dióxido de carbono han impedido que se alcance un pacto al respecto, por lo que la presencia de la COP ha propuesto que se cierre en la próxima cumbre de Glasgow.